Música Hemos presidido hoy la sesión de la Comisión Occidental por la Educación. Esta comisión se ha creado con un objetivo supremo y es presentarle al país una fórmula y un proyecto de educación pública para el país. Y lo que queremos es que no nazca solo desde el Congreso. Esta comisión está integrada por 16 representantes a la Cámara, pero en una mesa ampliada hemos invitado a los señores rectores, a los representantes de las instituciones técnicas y tecnológicas, a los representantes de los profesores, a los representantes de los estudiantes y de forma colectiva queremos construir una política pública que pueda hoy transformar el sistema educativo público del país. No solo para solucionar la crisis que viven hoy las universidades y las instituciones técnicas y tecnológicas. No es un sistema para levantar la marcha de los estudiantes. Lo que queremos son soluciones a corto, mediano y largo plazo. Por supuesto, el tema neurálgico hoy es el financiamiento de las universidades públicas. Hoy hay un déficit de 18 billones de pesos. Lo conocen los estudiantes, lo conocen los rectores y hoy la sociedad colombiana se ha vinculado a esta lucha que se tiene por la educación superior. Y buscamos que la educación superior pública del país esté en el primer renglón de interés, tanto del Presupuesto General de la Nación como el Plan Nacional de Desarrollo y que esta sea su máxima objetivo, su máxima meta planteada por la Comisión Accidental por la Educación Superior. Me parece muy interesante que se haya creado la Comisión Accidental de la Cámara porque esta es la mesa que nos reúne a todos, a los rectores, a los estudiantes, a los profesores, a las universidades, a las instituciones técnicas y tecnológicas y a todos los sectores que están a favor de la educación pública. Buenos días, los estimados colegas, la Universidad Pedagógica Nacional es la escuela de formación de maestros de este país, ya más de 60 años de historia y queremos aportarle a esta comisión con los siguientes elementos. Nos invitaron a pensar en un modelo que responda a la crisis estructural que vive en la Universidad de la República en Colombia. Ese modelo, ¿qué elementos puede tener? Lo primero que queremos proponer debe tener unos principios. El modelo debe ir más allá de la idea de que la educación es un servicio y de como principio esencial que la educación es un derecho fundamental, más allá de un servicio. Y como el hecho debe garantizar el acceso, la permanencia y la graduación de más jóvenes que no deben acceder a la educación superior pública de calidad. Un segundo principio de este modelo es que debe ser incluyente, debe ser diverso, debe posibilitar que los jóvenes que provienen de las regiones indígenas, afrodescendientes, víctimas, excombatientes, tengan la posibilidad de acceder a los recursos de la educación pública. Ese es otro principio fundamental de ese modelo que requiere nuestro país. Además de eso, de estos dos principios fundamentales del modelo, debemos pensar en la sostenibilidad financiera del sistema a largo plazo. Lo que implica, uno, financiar la oferta en lugar de la demanda, como ya se ha planteado, y dos, una ley de financiamiento que aquí los representantes son fundamentales en ello, en donde hay una fórmula matemática que supone lo que pensó la ley 30. Es decir, tenemos que buscar una fórmula que no deje el sistema al vaivén de la economía. La ley 30 pensó en el IPC. Esto fracasó. Hemos pensado en más 2, más 3, más 4, más 5. Resulta insuficiente. Hay que buscar una fórmula en que realmente a largo plazo se logre financiar la oferta de manera sostenible. Ese es otro elemento fundamental. Y un tercer elemento tendría que ver precisamente con los procesos de construcción social para poder hacer posible este modelo y allí el elemento de calidad también es fundamental. O sea, la calidad hoy en día del educador superior implica el tema de tecnología, implica el tema de los profesores, porque no es posible una educación de calidad si no hay profesores suficientes de planta para sostener esta calidad. Si no hay formación profesora, implica una cualificación permanente. Entonces, estas son las ideas que dejaría aquí a la mesa para que podamos entre todos y todas construir ese modelo de financiación digno que requiere la educación superior pública de calidad para este país. Muchas gracias. El día de hoy, de verdad, agradecer la gran convocatoria que ha tenido esta comisión accidental al tener los rectores, estudiantes, representantes profesorales, tener ONGs que han venido trabajando en el tema, las comisiones aquí presentes. De verdad, que para nosotros es muy satisfactorio saber que contamos con el Congreso para ser equipo en los temas más importantes como la educación superior. Nosotros acá, pues a nombre del gobierno estamos asistiendo, desde luego, para escucharlos en sus propuestas, en sus inquietudes y, desde luego, pues ofrecer todo el apoyo que sea necesario y que se convenga conjuntamente con el Ministerio para, digamos, este gran trabajo que se derive de la convocatoria accidental. Entonces, esa es nuestra disposición. Los indígenas universitarios, digamos, de manera inclusiva, venimos trabajando en unas propuestas de educación, ¿sí? Que se acuapren a todas las necesidades sociales. En este caso, a que la educación también mide y supla las necesidades de los pueblos indígenas. Una educación diferente, una educación donde no solo este escenario occidental, de aprendizaje occidental, se vean en las aulas de clases y no se respeten ese conocimiento ancestral que tenemos los pueblos indígenas. No se puede hablar de esos tres pilares, del plan de educación, del plan de desarrollo y del gobierno Duque, que ya estamos discutiendo, sin tomarnos en serio la educación. Sin educación no puede haber equidad, sin educación no puede haber legalidad y sin educación mucho menos puede haber emprendimiento y productividad. Así que, un poco, el valor está en la cancha del presidente Duque, y de manera muy cordial, respetuosa, pero de manera muy empática, que realmente se den las soluciones de fondo y que no aplacemos más el debate ni palitos de agua típica. El presidente debe dejar de gastarse millones de pesos en misiles y apostarle a la educación. El mejor misil contra la guerra, y es un mensaje que le quiero dar al vice para que se lo transmita al presidente, y es que el mejor misil contra la guerra es la educación. El mejor misil contra la guerra es la educación.